El gobernador de portuguesa Rafael Calles resaltó la necesidad de elevar el uso de las medidas de bioseguridad debido al repunte de contagios y decesos que durante la última semana ascendió a ocho fallecidos por COVID-19. Las personas fallecidas en el municipio Guanare fallecieron tres hombres de 49, 56 y 67 años respectivamente. En el municipio Turén fallecieron dos personas, una mujer y un hombre, la mujer de 55 y el hombre de 73. En Guanarito falleció una mujer de 89 años, en Santa Rosalía falleció una mujer de 63 años y en PAE falleció un hombre de 58 años. Importante señalar, ocho personas en siete días, más de una persona diaria. Así que volvemos a decir lo mismo de siempre. Mantengamos la bioseguridad. Aumentamos también de manera considerable esta semana 232 casos. Aumentamos de manera considerable en el estado portuguesa. Así que yo les pido que por favor tengamos todo el cuidado necesario para garantizar la salud del pueblo. Tapabocas y aislamiento. Eso es lo más seguro que hay. La primera autoridad estadal destacó además que han iniciado un plan especial para facilitar el acceso de las poblaciones rurales a los centros de vacunación. Es también importante decir que algunas personas que les está llegando el mensaje no están acudiendo a los centros de vacunación. Así que les pedimos que aquellas personas que les llegue el mensaje acudan al respectivo centro de vacunación. Algunas personas no se quieren vacunar llegándoles el mensaje. Algunas personas también les llegue el mensaje, pero están muy lejanos al punto de vacunación y por razones logísticas de combustible no pueden llegar. Pero debemos garantizar una logística para esos casos. ¿Qué les pedimos? Las comunidades que estén muy lejanas, como lo hicimos en Tierra Buena, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, que es una comunidad que queda aproximadamente a unos 25 minutos de Guanare, 30 minutos de Guanare. Ahí hicimos toda una logística, buscamos todas las personas que tenían el mensaje y los llevamos a vacunarlo al centro de vacunación más cercano, a través de una unidad móvil, a través de un autobús, a través de una unidad de transporte. De igual manera, vamos a ir en algunos casos a algunas parroquias, vamos a dirigir el centro de vacunación a la parroquia, de manera tal que podamos también vacunar. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos el aporte de la comunidad, del CLAC, del Consejo Comunal, de la V-Check, que haga los respectivos registros y que con esos registros podamos dirigirnos a donde están las personas que ya recibieron el mensaje. Por último, Calles anunció el cambio en la dirección del Comando de Zona Número 31 de la Guardia Nacional Bolivariana, que ahora está a cargo del general de brigada, Deini Román Ferrer Sandrea. Para Telenoticias Portuguesas, reportó Manuel Alvarado.